Y digno eres tú, y digno eres tú, tú eres santo, y santo, los hijos cantan santo Y el Señor Dios poderoso, perfuma su presencia, digno eres tú, y digno eres tú Tú eres santo, santo, que se escuche en el cielo, y el Señor Dios poderoso, y digno eres tú, oh, digno eres tú, y tú eres santo Que nadie te diga que adores, solamente que de tu corazón salga una adoración genuina Que el Señor Dios, los hijos vamos, cantan fuerte Y digno eres tú, y digno eres tú, amén Y los ojos hoy caminan, los sordos hoy oirán, y estériles fecundan en tu presencia Y yo quiero ver tu gloria, tu gloria, y yo quiero ver tu gloria, Señor Dile fuerte, y yo quiero ver tu gloria, y tu gloria Parle en quien quiere ver tu gloria, Señor Y yo quiero ver tu gloria, y yo quiero ver tu gloria, que se abran los cielos Y que se abran los cielos, en este lugar, en este lugar Fluye, 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 que se abran los cielos ¿Dónde? ¿Dónde? En este lugar, en este lugar, una vez más dile Y que se abran los cielos, aquí, ahora, en este lugar, canta fuerte ¿Dónde? ¿Dónde? Yo solo sé que yo soy su hijo No, 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 no En Cristo Jesús Que pueden romper al mundo espiritual Con su cántico Abriste el mar para que yo Su amor Que el cielo lo escuche fuerte Y yo me rescataste y yo Yo soy, soy Vamos, vamos, vamos una vez más Abriste el mar, sé Abriste el mar para que yo Que se escuche tu amor Algo está aconteciendo en el mundo espiritual ahora Me rescataste y yo Yo soy Yo solo sé Yo solo sé No, no, no Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama, me ama, me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Profetiza conmigo Abriste el mar Juan Monsuay Abriste el mar para que yo Me rescataste y yo Yo soy Yo soy Y con Dios Abriste el mar, sé Abriste el mar para que Grite fuerte Me rescataste, Padre amado Me rescataste y yo Hijo De Dios Donde están los hijos de Dios Si el mundo te ve de pie todavía es porque Eres hijo de Dios La gente te ve teniendo victoria donde otros fracasaron Donde otros fracasaron y creen porque tú realmente tienes la carita bonita No se trata de carita bonita Se trata de que yo soy No soy bueno ni justo Pero tengo el mejor de los títulos Es que yo soy Los cielos cuentan Y alzo mis manos Alguien puede cantar conmigo El firmamento Anuncia Las obras De tu mano Dios Anhelamos ver Anhelamos ver Como agua en el desierto Y como agua en el desierto Te desea Y levantamos ante ti Un qué? Un altar de adoración Vale que grita Una vez más El cielo Yes 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 Prepárate para subir una vez más El cielo Cielo La tierra La tierra Se unen para darte gloria 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 Alguien puede gritarlo en fuente El cielo La tierra Se unen Se unen Se unen Fluyan conmigo Fluyan conmigo Rompan el molde Rompan el molde Rompan el molde Una vez más Al cielo Alguien puede gritar fuerte aquí Se unen Una vez más Una vez más El cielo Una vez más Anyway Anyway Let's go Mano arriba Mano arriba Anhelamos Anhelamos ver tu gloria aquí Como agua Como agua Como agua en el desierto Y levantamos ante ti Señor Un altar de adoración Cantamos El cielo La tierra Se unen Para darte gloria 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 Estoy frente a hijos aquí El cielo Fuerte Se unen Se unen Hey Sube 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 Tu cántico más fuerte Al cielo La tierra Se unen Se unen Cuando danse Al cielo La tierra Se unen Se unen Alguien puede ponerse Mano arriba Mano arriba Aquí estás Debemos mover Aquí estás Obrando en Fuerte Se ando Y los que saben Peñar su buena Batalla de la fe Grita conmigo Como le llamas Y cumples Promesas Mi Dios Así Habrá alguien Que puede cantarle fuerte A Dios Milagroso Y cumples promesas Mi Dios Y milagroso Y cumples promesas Mi Dios Es mi Dios Profetizamos todos juntos Aunque no pueda haber Tú siempre estás Tú siempre estás Tú siempre estás One more time Aunque no pueda haber Aunque no pueda haber Tú siempre estás Tú siempre estás Cántale, cántale, cántale Aunque no pueda haber Aunque no pueda haber Aunque no pueda haber Tú siempre estás Milagroso Milagroso Y cumples promesas Mi Dios Las voces, las voces, las voces Las voces, las voces, las voces Milagroso Que el infierno te escuche A gente no lo fuerte Con autoridad Milagroso Levanta esa mano arriba conmigo Cierra esos ojos Diga conmigo Yo Fuerte yo Dígalo conmigo Yo Soy más que vencedor Diga conmigo Lo que veo No es lo que creo Diga conmigo El sistema No me define Me define la sangre de Cristo Grita Soy más que vencedor Soy más que vencedor Vamos, 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 vamos Soy más que vencedor Alguien puede gritar fuerte Soy más que vencedor Let's go La tierra tiembla ante él Y los demonios No hay brujería No hay brujería Que pueda detener lo que Dios empezó Aquí en Palenque My God Y la tierra tiembla ante él Sé Pelea por tu familia Pelea por tu familia Pelea por tu matrimal Ninguna ¿Dónde están las guerreras? ¿Dónde están los guerreros? Fuerte Y el gran yo El gran yo soy Que se escuche más fuerte Y el gran yo ¿Cómo se llama? Más fuerte El gran yo No Say Alelu Santosa Dios ¿Quién es él? ¿Eres digno? Tú eres No hay otro Dios Una vez más Una vez más Declaramos una vez más La tierra, la tierra, let's go Y la tierra tiembla ¿Qué pasa? Enfermedad se va ahora El cáncer se va ahora Diagnósticos contrarios se van ahora Y la tierra tiembla ante el sol Al mencionar el nombre Se va la pobreza de tu casa Se va la escasez de tu casa Porque aquí manda Jehová Aquí manda Y del gran yo soy El gran yo El gran yo soy One more time we sing and say Yeah Y el gran yo